¡Buenos días, tardes, noches! Estamos aquí en CMJ, en Smite & Compañía. Soy Enay y el invitado de hoy es... Bueno, Monstrol o el Monstrol, depende de donde lo hayáis visto. Hola, ¿cómo están? Y me acompañan esta vez Zaruzapa y Flozeme. Buenas. Seguimos sin poder disponer de la compañía de Pablo Cepe y esperamos que para la siguiente ya podamos contar con él. Tiene la enfermedad de la selectividad o examinitis. Y bueno, Monstrol nos ha dado la opción de una arena, cosa que nos sigue gustando. Seguid tomando notas de ellos y a ver qué tal se nos da. Hace mucho que los juego confunde. A mí me gusta más la arena porque sin estrategia, nada, es como combate y ya. No sé. Para jugar Conquista me gusta más que... bueno, con ustedes sí porque ya juegan, pero al random y con gente random es medio complicado. Sobre todo como a mí me gusta jugar soporte, nadie... pues... no sé. Cuando yo jugaba... tengo como unas dos semanas sin jugar y pues la gente todavía no había... como entendido bien que el rol de soporte de Kari, etc. Aquí me divierte más y nos vuelve un muro matando. ¿Me permites? Me cojo yo velocidad, Nay. Me parece bien. Si me permites. Si me permites. No, yo no te lo permito, Flo. A ver... Venga, para arriba. No te lo hemos dicho, pero te lo digo yo ahora. Si en algún momento, sin querer, te cortamos o tú nos cortas, tú tranquilo, ¿vale? Lo solemos hacer mucho y no nos damos cuenta. O sea, tú... no te preocupes. ¿Yo cortar? Que va, que va. Es que somos un poco caóticos para eso. Sí, no hay más que ver nuestros Maite en compañía con... no me acuerdo quién era, lo siento por el nombre. El de Conquista, que no paramos de hablar todos. Pobrecito. Ese fue muy épico. No, no. No te matarán, no te matarán. Sí, te matarán, sí. No. Sí, te voy y muero yo, ¿sabes? Pero... Bueno, la idea es que sí. Mientras estén en eso ustedes aprovechen. Mientras... ¿Qué cagada hay? ¿Que ellos quieran matarme? Eh... Bastet, ¿quién es? Bastet, ten cuidado. Ya lo sé, ¿quién es? A ver, es que me queda con ocho de vida, ¿vale? Pero... Cuidado. No hay nada que hacer, no me matas, chaval. Me mató yo a él. Hoy no. Mañana. Me da nostalgia ver... Ver ese barco, que era uno de mis personajes pobres. No pasa nada. No sé nada, pero molesta mucho. Sí. A ver, yo no sé usarlo, pero... Borrachito, molestando a la gente. Está ahí tranquilamente. Voy. Eructando y molestando. Venga, que quiero manar, quiero manar, quiero la ulti. Cuidado con Shack, que está detrás vuestra. Sí, me está pegando. Quiero manar para la puñetera. Y voy y gasto. Qué tonto soy, tío. Digo, quiero manar para la ulti. Y gasto para otra habilidad. Oye, pero los metimos a los Minions, a ellos, a todos en la base. Hemos metido ellos en su propio portal. También, debería contar como apuntos. Sí, la verdad es que sí. Fuera de broma, debería contar. Lo divertido que sería empezar a empujar a un dios ahí. No, que se lo digan a Kumbakarna con el barrigazo. Sí. Es que los gorditos son barrigones, borrachitos, dormidones. Nadie como Kumbakarna. Sí. El único guardián que no es gordo, yo creo que es Adenia y porque es una mujer, ¿sabes? O sea, es como... Pero, Aden, Ares. Bueno. Ares está tocho. Sí, está... Ares es como Wes. Está hermosete. Pues el Pakus este apenas me mata. Hola, chaval. Un fío el pánico. Sí. Oh, no. Mierda. He muerto. Por lo menos le ha dado. No, y las quitó un montón de vida, tanto a él como a Chak. No sé si lo habría matado a Nid, pero yo no quería arreglarme. Así que no cuenta cómo caes. Hay que diferenciar una cosa. Una cosa es ulti el pánico y otra cosa es ulti de la muerte. O sea, en plan, voy a morir, voy a hacer daño. Eso es ulti del pánico. No, no es lo mismo. Ulti del pánico es cuando ni apuntas. Haces así, tiras y dices, va, sálvame. Que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Allá voy. Ignoren lo que yo voy más allá. Voy por Nid. Hay que ir mejor a por los que hacen pumba. Toma. Buena. Es buena esa. Que me ha caído. No, que te vayas. Me echaron. Me han echado. Me quedas sin malo. Se te ha transportado, ¿verdad? Sí, se te ha transportado. ¡Au! Cuidado, ¿eh? Me he quejado antes de que me den, ¿sabes? Porque soy Zaro. Y sabes que te van a dar, ¿no? Y sé que me van a dar, claro. Madre mía. He nacido preparado. ¿Qué pasa por ahí? Quiero las queens ahí. ¿Quién chiña a la Nid? Me he perdido. No sé. No sé. No sé quién ha marcado. En serio, Nid acaba de lanzar una ulti. Para evitar un... Cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Mostrón, está loco! He tirado a mi gato, he matado a alguien. No mata a nadie, ¿verdad? No. Joder. Ahí voy, ahí voy otra vez. Algunos quizás os estéis preguntando, ¿por qué Flo no lleva Goomba Karna? Y es porque hemos encontrado a otra persona que le gustan los guardianes. Por cambiar un juego. ¡No! No, no, déjame, déjame, déjame. Hay dos juegos que... Siempre hay gatos en los tanks. ¡Ulti! ¡Mierda! 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 Me voy... Últimamente... Últimamente... al... al... al dios... bueno, a Artemis, a Anid... les llamo Anid. O sea, no son Artemis ni son Anid. O sea, si veo una Anid... no es un Anid, es una Anid... ¡Ena! Y la... la fuerza de la costumbre. ¡Cómo vamos! ¿Cuánto tiempo jugaste? Los MMO me han reventado, si te pasa como a mi, te pasa igual que a mi, yo jugaba los MMO Jugaba Neverwinter y pues vi esto y me pareció como la mezcla entre los Legends y los MOBA y el Dota Pero con una perspectiva más moderna Sí, porque yo pienso que ya en el 2014 ver los muñequitos así como Mario Bros. 3 por allá No Me matan Me gusta Smile por eso Sí, sí, Smile Y aparte que el tema de los dioses Es más alto entre los Sí, y que el LoL debería de tener ya un cambio de gráficos Un poco Ya lo han hecho Ya lo han hecho Yo veo igual LoL loL lo han hecho El LoL es bueno verlo, de espectador Te divierte porque tuve la visión de él Pero aquí, es para jugar aquí, Smile es como la acción. Sí, pero es muy divertido verlo también, el Smile. Claro. Me gusta mucho verlo también. Sí, los torneos y estos son muy interesantes, la verdad. Sí, sí, y hay que verlo porque si uno quiere aprender cositas nuevas... Sí, en los torneos se aprende mucho viendo a los buenos, a los que controlan, vaya. Aunque yo una vez, mira, yo no recuerdo el nombre, yo una vez estuve en el Twitch de HiRes, y había uno de estos jugadores, pero en inglés, y lo que me acuerdo es que él dijo que a la mierda todo, los builds de todo, o sea, aquí hay que jugar y ya. Sí. Hay que tener puntería, hay que, pues, tener visión del mapa y nada. O sea, lo que te pongas, pues, te va a ayudar no tanto como en otros juegos, no es tan crucial. Sí, 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 eso es cierto. Esa es una de las cosas que nos da mucha rabia, la gente que se mete con otra gente por la build que se hace. Pero es que tú podrás tener la build que tú quieras, pero si no apuntas y no pegas, no más. Claro, claro. O sea, así de sencillo. Y que depende de cómo juegues, te viene mejor una cosa que otra. Exacto. Exactamente. Por eso también... Mira, fíjate, yo estoy metido al frente, ¿para qué? Para que ustedes aprovechen y voy tanqueando, molestando. Claro. Y si yo me puedo hacer tanque y todo lo que tú quieras, pero no hago esto, no gano, no gano, se les cuesta más. Claro. ¿Sí? Hay que salvarlo. Estoy en ello. No, me voy. Buenas. 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 Gracias, chicos. Minion, Minion. Hay un montón de Minion, chicos. Ayudadme. Voy. Yo estoy aquí presionando, ¿vale? Voy a comprar... Sí. Me encargo de esto. Vale. Joder, es que Freya... uff. Freya. Freya. Sálvate. Freya, Freya fue el primer personaje, pero lo primero que yo jugué aquí fue en Asalto. Me tocó Freya. No descabas también. Y Freya, Freya es un personaje complicado, muy fácil. Y sobre todo para una primera vez que juega, o sea, y yo no le daba a nadie, yo nada, esto no sirve. No. ¿Cómo se le ocurre sacar este personaje? Y después me di cuenta que es la hostia. Luego, cuando ves a otra gente jugando con ella contra ti, ya te das cuenta de que... Sí, sí. De que se le puede sacar provecho. Sí. De que es potente la tía. Vaya. Muy bueno. Oh, oh. Estoy fastidiado. No, no, ya no te sigue. Gracias, gracias. Vi que... sí. Vi que van a sacar como el dios Rama. Por ahí allí lo vi. Ahí allí allí. Ahí allí 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 allí. Sí, sí. Lo vi y después lo asomaron, ¿no? Es como el dios Rama. 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 Tengo ganas de ver yo un nuevo dios Rama. Sí, es guay. Sí. Oye, pues me está gustando... Me está gustando Bastet al final, eh. No lo habías probado, sí lo habías probado, hombre. Esta es la segunda partida que he hecho con ella, creo. Pues entonces la habías probado. Oye, si le digo algo curioso de Bastet, si ustedes lo ponen en Wikipedia, dice que habla de Bastet y que es la versión egipcia de Artemis. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Es curiosísimo. O sea, como si fueran la misma diosa. Y bueno, igual que Júpiter no puede salir porque es Zeus. Claro. O Venus y Afrodita y muchos de esos. Exacto. Igual que si salen, pues, los dios. Mamá. Si leen el... Le echan unos guiadas al... A este libro del hinduismo del... Se dan cuenta que hay como 39.000 deidades en el hinduismo. Y están... Todos están como jodidos aquí. Vamos, que hay smite para años, ¿no? Básicamente. Sale lentable el godpack, ¿no? Si. Exactamente. Voy. Un segundo, ¿te voy a base? ¿Estáis? No. Voy a base porque Flo se ha caído de la llamada. Ah, precioso. Te estoy llamando de nuevo Flo. Lo que podrían hacer a lo mejor es, con los dioses estos que los tienes en varias mitologías, podrían meterle una skin para cada mitología o algo así, en plan. Perfecto, perfecto. Sería muy bueno. Y, de hecho, el Red War de Hércules salió justamente porque van a ser una película nueva de Hércules. Por ahí en diciembre, enero, es un asco. Un asco. Una película de Hércules. Sí. Sí. Pero no se parece en nada. O sea... Pero es que no tiene nada que ver. O sea, si tú vas a sacar una película de Hércules, sácala con los 12 trabajos en la historia de Hércules. Claro. Ahí no hicieron nada de eso, nada de eso. Y es un muñequito ahí de torta de eso, de matrimonio. Que pusieron ahí medio musculosito y no. Ahorita sí sacaron un... El tráiler ya está de Tim Johnson. Oda Flo. Oda Flo. Eh... La película que dices es esa que sale como en plan... En un este romano y todo eso, en un... Eh... Sí, algo así, sí. Sí. La nueva... La nueva es... Eh... O sea, viene creo, no sé si este año. Eh... La Roca, el luchador este. Dwayne Johnson. Hmm. O sea, sí se parece un poquito más a Hércules que el que estaba. Y se parece bastante al skin que se... Al reward que hicieron visual de Hércules. Me parece... Yo creo... O sea, justo cuando anuncian la película... Le anuncian ese reward. Me parece como que... Sospechoso, aprovechoso. O sea, pero bien. Sí, eso se lo suelen hacer mucho. Aprovechar el tiro. A ver, si solo hay que ver la skin del mundial. Ah... Eso sí que es triste. A luego. Este es... Es maite en compañía de datos. Vamos a hacer uno formal así en plan diciendo cositas interesantes y tal, eh. Mola. ¿Sabías que...? Sí. Me he quedado seis manos muchos. Mientras tanto, vamos masacrando a nuestros enemigos. Eh... Ramar lejitra chico muy bien. Yo estoy... Yo estoy paseando por el medio de la arena de hace rato hablando. Nadie me hace... Todo me ignociente ignorada por el enemigo. Hay que arreglar eso. Estamos aquí en la... Estamos aquí en la... Está bien hecho el escenario, has mirado los rincones bien. Estamos en la base enemiga dando un paseo. Sí. Sí. A ver... Ala, 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 ala. Tranquilo, papo. Es uno de chuletazos. Voy a ponerme daño, por... Un poquito. Tienes que morir. Va a morir, no te preocupes. ¿Sí? Mira, esos tres un tico... Me gustan ahí. Madre mía, estoy en fire. Voy al fondo. Vénganse. Eso. Ah, me ha matado al final él. Me ha tirado mucho. Pim. Pim. Hasta arriba. ¿Es inmortífero? Más o menos. Ah, que lo maten y han de tensar. Uy. Esperate que va para adentro. No, no me ha faltado mucho, eh. No me ha faltado mucho. Pim. Muere, muere, muere. No muere, ¿por qué no muere? Joder, Vaco sí que molesta. Sí, es que es la verdad lo que dice. Es molestar, no hace nada. Tú ignóralos. Pegarle es inútil. No, no. Es el mejor consejo que tenéis contra Vaco, ya lo sabéis. Pegarle es inútil. No lo vas a... Invitarle un par de cervezas y verás cómo se hace vuestro amigo y ya está. O de vinos. Un par de billetes y, vámonos, ¿no? Tan contentos, eh. Tan amigos todos. Mira cómo huye el condenado. Uy. Sí, pues, me ha matado. ¿Qué te gusta? Me ha matado. Y estaba borracho, perdón. No, sí. Yo tampoco podía moverme por eso. ¡Hala! Ven aquí. Gordito. Gordito no amistoso. He hecho a los tigres, ni a los gatos. A los tres tistes gatos. A los tres tistes gatos. Tres ingratos, tristes gatos. A para él. A para él. A para su casa. Déjame, 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 déjame. No nos dejéis salir, eh. Madre mía, a Baco sí que le hago yo daño, eh. Sí, yo también. Pero yo más. Vale, tú más. Tú ganas. Bien, yo gano. Zaro gana, como siempre. Siempre gana. Ah, no tiene. Bueno, sí está. Ahora sí lo he matado dentro de él. Con penetración, sí le... Oh, Rezaro. Hostia, me he comido la ulti de... Me he comido la ulti de este. Mmm, la tira muy tarde. Muy muy tarde. ¿A qué voy a coger esto? Me mato. Duérmete. Arriba, pum. Home run. No, me ha hecho pupa. Me ha hecho pupa. Me ha hecho pupa. ¿Por qué me has hecho pupa? Me he mentido demasiado, creo. Puma. ¿Qué me compró? Me compró. Tú. Esto. Y tú. Pero es que el CC que tiene Kumbakarma es... Apenas, y no hace nada. Ya ves. Pero el CC que tiene, ahí te permes tú. ¿Qué te ha pasado bien ahí? Mucho. Mucho. Ah, no, digo. No, pues es que me haya quitado media vida un barrigazo, ¿no? Es que se han juntado por la ulti de... de... Agni. Agni. Hay un bug con la ulti de Agni que es que muchas veces ni siquiera te... ni siquiera suena. O sea, de repente la tienes encima. Soy muerto. Bueno, yo ya creo que no salgo. Cinco, si está en la partida, podéis ir sirviendo distintas pistas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, mira. Sí, me da bien. No, deja a mí. ¡Aaah! Se cago en sí. Vamos, que no se acaba de... ¡No! Ah, vale, sí, le he matado. Dramar. Ya está, ya está. Uff, que partida más... Tranquila, ¿no? Sí. Amena. Conversativa. Ja, ja, ja. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. es la mejor forma de describirlo a lo tonto 57.000 de daño nadie me pregunte por qué yo es que cuando hablo me distraigo 30k has hecho bueno chicos pues muchas gracias Monstruo por colaborar con nosotros claro que sí y esperamos que os guste perdona, sigue, sigue, que te he cortado no, no te preocupes que cuando quieras pues si estamos disponibles jugamos y bueno chicos después de esto vamos a decir el sorteo hemos cambiado la forma, ya no va a aparecer el programita, ahora va a aparecer la lista de los que estáis participando si alguno falta que me avise y después pondremos directamente quien sale, porque ya sabéis como lo hacemos es tontería que veáis todo el proceso y ya está hasta la próxima ¿no chicos? sí, bye 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 pro hockey no 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 Gracias por ver el video.